¡Ey! ¡Stop! Este programa no es apto para menores de edad Tenemos contenido explícito y usamos un lenguaje que puede ser ofensivo para gente sensible Dejé así, no insista ¿Está bien? ¿Pasas ejercicio de... 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 de romper? Eso X X Y queda, quedó Este es un programa patrocinado por... CV Life Health Cotiza gratis con las mejores compañías de salud y vida de los Estados Unidos Asegúrate por ti y por tu familia Os Creative Solutions Creamos a tu medida Número uno en mercadeo digital Venebazar, tu tienda latina en Dublín Variedad de productos y excelente calidad Vida y aceites esenciales Te ofrece soluciones naturales Al punto Porque lo bueno se comparte Andes Gracias por ver el video. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a... ¿Cómo está ahora? ¡Bienvenidos a chicos! Tele 29 Tele 29 Exacto, y esto es un programa conducido por... Elena Romero Fernando Torres ¡Ay chicos! ¿Cómo están? Tenía... Tenía ganas de verlos, tú sabes que... Hay un montón de cosas que han como que pasado El tema está como que brutal Yo estoy como que hoy, así como que sí O sea, como que... Mira, ya va, párame esto Pero ya va, ¿por qué? Es que tenemos que decirle algo muy importante a la gente Cierto, suscribirse al canal Dar like al video y compartirlo Además del Patreon El Patreon Ah, y vamos a hacer trending el hashtag Como a esta hora No sé por qué te hablando así Yo siento que tengo tiempo Que no los veo ¿Verdad? Bueno Es que esto es que vamos a... Hemos estado tanto entre unos semanas y la otra Que creo que la sensación de que no nos veíamos A veces tiene que poder hablar Más que lo mismo es el domingo además En la radio Pachito, pochito, pochito Bueno Moquita, moquita, moquita Este... ¿Sabes qué? Antes teníamos la buena costumbre de preguntarnos ¿Cómo estás y cómo estuvo tu semana? Ya no hacemos eso Ya no hay un... Bueno, pero cuéntame ¿Cómo está abajo? No, yo voy a empezar Primero los caballeros Para que no haya la eterna normativa La eterna normativa Me parece excelente Eh, mira Mi semana está bastante bien Además que mi semana de cumpleaños Hubo un... Hubo ganado Hubo un... Hubo ganado Después estoy gordito como si estoy De carrito de... De carrito de... Mira a ti Es que así bailar los en Nicolás Esto... ¿Te acuerdas las bebés? No, es la metida más cadera Bastante, bacán Bastante, bacán Bastante, quén Ajá Pues sí, es el sábado Cumpleaños Para Amber, señoras, señores Para los que quieran mandarle cositas Regalitos, pastelitos Pequeñitos Comiditos Porque el niñito come bastantito Ustedes me escriben por privado Llegando el código postal Porque yo ya Este... De verdad que sí No hubo ganado mucha organización Para tu cumpleaños No... Lo intentamos Pero se nos olvidó Es que... Es que... Entre la radio Eh... Para mí volver al trabajo físico O sea, devolver al café Eh... Estamos estudiando Creo que la misma la clase de cada No, la clase pasada No lo hemos mencionado Gracias mamá Te digo maestra Entre los estudios Porque ahora somos un niño grande Entonces, lo decimos Porque uno tiene que hacer Como así como Pocón Pocón Bueno, ¿por qué no? Pocón Hable a estudiar algo bueno Este... Comenzamos a estudiar En la madre En España En la empresa de España Tío Que la madre patria Que si no que... Pero, digamos Bueno, obviamente A nivel digital Y bueno Estamos súper dedicados al tema Este... Tenía... Tenía mucho tiempo que ya no O sea, yo estaba estudiando Como que antes Live coaching The live coaching En español ¿Motivador? Sí Un entrenador de vida Traducción literal Quiero que aquí Incierte por favor Música de ascensor Mientras pensamos en esto No puede ser entrenador de vida Bueno, es que te dedicas tú Ay, yo entro en oídos ¿Sabes? Como que no logra en tu vida Bueno, puede ser Bueno, no sé Bueno Motivador El asunto es que sí Bueno, sí Desde dentro de la universidad Al colegio Bla, bla, bla Sí, ha sido Ha sido bastante Movido 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 Ha pasado cosas como La licencia o el perro Ponle un pole Y un pica A ese pensamiento Pero No sé si dieron cuenta Pero ahora tenemos Los episodios de la radio Los episodios de la radio Ahora están también En nuestro canal de YouTube Ah, es verdad No se lo pueden perder Se sale todos los domingos O lunes O lunes Vamos a ver los lunes Para que no nos presionemos Este Bueno, para que no tengan el tiempo Para los que no tengan el tiempo De verlo En vivo En vivo La de La Casa de las Flores ¿Cómo se llamaba ella ese personaje? No me acuerdo Pero ella se llamaba Pero mamá Ajá Entre las cuentas de esta semana Yo porque Quiero como que Retomar un poquito Y saber cómo están Porque siento que mucha gente Ha perdido esa conexión espiritual Con nosotros Un poquito Cuéntame lo de los perros Quería contar algo más deep Pero bueno Yo cuento lo de los perros Te cuento lo más deep Que es triste La gente normal Como nosotros La gente normal Como nosotros Nosotros Nuestros perros son muy grandes Lo hemos dicho un millón de veces Los 70 kilos de los perros Y la cuestión Cada vez que nosotros Llevamos a los perros Al parque Nosotros tenemos que ver Que el parque esté pelado Que no hayan abuelos No hayan niños No hayan nada Entonces nos llamamos a los perros Desde hace un tiempo Como que a un field Un terreno Terreno Que estaba así Los soltamos Y ellos A lo quedamos Entonces normalmente Ellos corren ahí Y tal Y bueno Ayer decidimos Ayer no es lunes Decidimos Que íbamos A soltarnos en el parque Por un experimento social Porque el parque Estaba pelado Como yo Y estábamos Y estábamos libres No teníamos realmente Un trabajo que hacer Y moromos al parque Teníamos una hora De nuestra vida libre Pues eso pasa poco Entonces Bueno Ellos corrieron Espectacular Eso era como para Pecho La poca gente Que venía al parque Estaba como que Maravillada Es una cosa Esos animales Espectaculares Una galopada De los dos animales De un lado a otro Y nosotros Aumentamos pecho Como a 12 kilos Puro pecho Así por fuera Jugando fútbol Con la pelota Un momentazo Un momentazo Patricionado por National Geographic Entonces Cuando Estamos Mercuría Decidió Que quería deponer En pleno Playground Y yo Pues me dedico A recoger La bosta Sacando la palabra De quien En ese momento De quien Llega La policía Nos cayó Nos cayó Literalmente El policía de perro Se llama Así en español Si lo traducen La policía de perro Cool Para empezar No sabía que existía Una gente que ya tiene 8 años En el plan No sabía que existía Yo no lo había visto Pero pensaba que eran Como tipo guardabosques Porque de repente Me voy a guardabosques Y guardaperros Fino Fino Ok Y de una vez llega Y entra un pacón Yo imagino que ustedes Tienen la licencia De estos perros A lo cual Uno Que uno Obvio Microbio Ajá Me imagino que la tienen En la casa Y los otros Así tipo Boca y tal Ajá Y el Bueno La próxima vez Tienen que traerla Siempre tienen que cargarla Con ustedes Ok Bueno Normal Y resulta que el hombre Nos empieza a dar Como que perorata Traduzcame pero brata Empieza a dar paja Pidiéndote para el fresco Básicamente Ajá Pero aquí no piden Para el fresco monetariamente Sino que Como que mareándonos Para ponernos una multa De 100 euros Por cada perro Porque estaban sin correa Y después de las 11 No pueden sin correa Es que el parque lo dice Y el anuncio del parque Está así que Detrás de un árbol Es de este tamaño Detrás de un árbol Y la entrada Que nadie usa Pero eso no es lo irónico Lo irónico es que yo fui A ese parque Dos días consecutivos Y los perros estaban sueltos O sea Así como que Bueno Al final lo que el tipo no sabe Es que uno es de Venezuela Y su charla No tiene vida Con el entrenamiento Del dame pa' los fresco Ajá Así que bueno Al final No nos multaron Pero tuvimos que pagar La licencia de los perros Que fue horrible Que estoy cara Ajá Pero bueno Salimos de eso Entonces un día Vamos al parque a distraernos Fue un 250 euros 280 280 Y la gente No vamos a tomar un café Yo tenía tanta rabia Que yo le decía Yo no quiero café Yo no quiero comer Yo no quiero nada Yo estoy fracasso Yo me quiero ir Yo me quiero ir Yo me quiero ir Así que bueno Ese es un cuento Pero por otro lado Hay un cuento Que nos generó Envidia Después vamos a entrar En el tema Pero es que quiero que sepan Este es otro cuento Este es un cuento Que nos generó Envidia pura ¿Se acuerdan de aquella mujer importante? Vamos a hacer el enunciado 1, 2, 3 La coqui Me encanta la música Pues Bueno Volvemos a nuestra sección De la coqui La más La más pedida De Sí Porque a mí me apreta Más por la coqui Que por mi odado No, claro Me deja de montar Cosas de los perros Yo quiero saber la coqui Bueno, mirá Veníamos caminando Veníamos íbano Caminando Y ella venía de frente Y tuvimos la oportunidad De verla un poco Como A detalle Disimuladamente Sí Sí Tipo Veníamos los dos Así caminando Venía de frente Venía de frente No No Ya volteó brusco Pero 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 la cosa fue que Uno Creemos que sí Se está recuperando De eso Hay una gente Que ya no es verde Ya no es verde Pero yo ahí me decía El cutis Tiene el cutis La desgracia Mejor que una nalguita De bebé O sea Liscito Bonita Sin problema Esa referencia No me gusta Claro No tiene Está como un abur Bueno Está como un abur Aquí me hace referencia Pero es que yo le decía Uno que come sano Que se hidrata Constantemente Que se compra la crema Con vitamina Como se que ve Que cuesta 500 euros Para que no te salgan Manchas Ni arrugas Ni pepas Ni nada Y uno le sale Sus pepitas de estrés Brillante Una piel lozana Una piel bella Una gente bella Pero ahora Eso no es lo único Esa es la parte Ahora Ese mismo día Resulta que Nosotros La comienzan Pero la pedimos Por delivery De que la gente No piense Que nosotros Estamos Ay La gente Estaba en el contrato El cuenchismo Negativo Negativo Aspirando Aspirando el porche Aspirando la grama De la puerta Negativo Fue una cosa Coincidencial Resulta Que nos llega La perrarina Y la cuestión De los perros Y de las cosas Del supermercado A la puerta Y en ese momento Ella sale Pero también sale La mujer Batuteando fuerte Y gritando Vulgaría Y la de Y la de Y la de Y la de Y ella tiene un tornadogio En particular Y claro Yo No es que Me estaba Chismeando el tema Pero Pero El supermercado Que Si Habría De los bolsos Secagan Una columna Bueno Nada Estaba botando Al marido Señores Se acuerdan Que le habíamos Dicho Que creíamos Que iba Botar Al marido Que si te creo Que caiga un chaparrón Votó al hombre Votó al hombre No se sabe Si definitivo O lo fue O cambió No Esta vez Si fue definitivo Porque metió Toda su ropa Se le echó Para la calle La ropa La chaqueta Pero tú sabes Porque creo Que ahora Se está rehabilitando Porque lo votó Y le dijo Te vas por drogadicto No ponen las palabras Porque le dijo Cracket Viste que poco a poco Ella empezaba Un poquito más De vocación Porque antes Se lo invitaría Pero es verdad Hay que Estuviendo la buena noticia Que ya se rehabilitó Que bueno Los packs Vamos a traer Dentro de poco Viene el show Y saluda A ti Imagina Testimonio Bueno ¿Por qué No estás? Y ahora sé ¿Por qué te sientes Tanta locura Modo chili Ahora sí Cuéntanos ¿Por qué Esa nueva que dice Viste que vos Eres marido De esa manera? Bueno Ahora sí Retomando el show El tema del día de hoy Es Significa De los sueños Es como muy rápido Me cuesta Agarrote el título Es que Espera Espera Bueno Ajá Entonces vamos a hablar Sobre el significado De los sueños Y creo que lo primero es ¿Qué son los sueños? Ahora tenemos por Nuestro Gran Experto Wikipedia Decidimos darle Ese concepto Los sueños Son manifestaciones Mentales De imágenes Sonidos Pensamientos Y sensaciones En un individuo Durmiendo Que normalmente Son relacionadas Con la realidad ¿Ok? Pero creo que Todos nos pasamos Creo que acá Hace un momento En cámara Que si lo captas Va a ser interesante Porque un mosquito Se hace ¿Cómo que te se acercó a mí? Y yo Metí los ojos Pero aquí Y después voló Entonces yo creo Que si lo capté Si lo capté En cámara Verás Con mis ojos Rebotaron Eso Eso Ahora volvieron Volviendo a los sueños Ahora tú sabes Que la psicología Dice que son Son expresiones De Este Sueños reprimidos Que si Emociones que tú tenías Ahí guardadas Sin embargo Mi psicoterapeuta Cris I love you baby Ella dice Que los sueños No tienen sentido O sea Bueno Depende Depende porque yo Veo una película Y sueño buena Exacto Pero tú no estás soñando Porque tengo un sentimiento Reprimido con la película Ah no Yo siento que eso No realmente No Totalmente relacionado Pero si hay gente Por ejemplo Que si Que no sé Que está triste Y sueña que llora O este tipo de cosas Sabes Como Claro Hay ciertos momentos O sea Son arquetipos Digo yo Y hay ciertos momentos En los que tú vas Quizás a relacionar El sentimiento Con lo que estás viviendo Y hay otros En los que se vienen Y sueñas cualquier cosa O sea Tú puedes echar una cara Yo sueño muchísimo Yo sueño muy poco La verdad Pero realmente Dicen que es que tú Siempre sueñas Lo que pasa es que Del momento que tú te despiertes Tú has perdido el 90% De lo que soñaste Totalmente O sea que Básicamente eso es El momento en el que tú me hablas Y yo estoy en el teléfono O sea Cuando terminaste la conversación Ya el 90% De lo que pasó Es verdad Bueno Realmente no me acuerdo Pero te lo voy a debatir Sí Es como andarle metando Un dictado Un dictado a Franbert Tú sabes que Es una de las debilidades De mi querido amigo X No puede tomar el dictado No puede ser perfecto No me da bien Este Bueno En promedio La gente sueña Dos horas seguidas Cada noche Aunque a ti te parece Que tú soñaste Durante toda la noche Tú soñaste fue un momentico La verdad Y por lo general Los peores sueños O pesadillas Que es lo que yo estuve leyendo hoy El mististismo Lo de verdad con el mististismo Cuando la gente tiene que decir Las premoniciones Una cosa Una brujería Eso es cuando usted está a punto De levantarse Pero justamente anoche Yo soñé Que cosa que pasa Jamás Porque yo no sueño nunca Y ayer Relacioné un montón de cosas Porque es que claro Justamente estoy hablando De eso Yo anoche soñé Así como What Vimos una película Que se llama Old Girls O Old The Girls ¿Cuál? No me acuerdo La del tráfico humano La de la morenita No me acuerdo La de la La africana Pero es muy buena La película es brutal Creo que se llama Old The Girls No se llama como se llama Pero bueno Es que no Yo si me acuerdo Pero si no es Old Girls O All Girls O Creo que es esa X Después la busco La cuestión es Tráfico de humanos Y violaciones Y tal No sé Que es un tema intenso ¿No? Pero claro Yo vinculé Esta película Que es un Claro Porque fue un shock Creo que tuvo Muchas escenas Muy fuertes Tuve muchas escenas Como que quedaron ahí En el subconsciente Archivadas Con una película Que vi justamente luego Porque que para dormirme La de R.I.P.D. Como Rest in Peace Department Que es con el de Dead Mala Pero mala Así que te digo Una película mala O sea Mala con avarista Con artes de escala Sí Esa película No la vi Yo me fui temprano Pero en la película Sale un tipo Como que es una animación De un tipo Muy 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 gordo Pero una cosa desagradable Así como Muy bien Y corre Y es rápido Entonces era Toc, toc, toc Claro Ajá Es así tal y cual Entonces claro Yo fusioné Imagínate tú Este personaje Con el del tráfico De De Personas La trata Blanca Y el abuso sexual Se metió Una locura Me paré Hasta la mañana Y fresco Fresco No Que hace que me da algo Pero claro Si yo me pongo A ver realmente esto Con la materia Con lo que estamos conversando Ahorita No es como que Lo que yo tenía Reprimido Simplemente un montón De cosas que vi Que me impactaron Y bueno Las estoy soltando Las guardas A mí me pasa mucho eso Yo de hecho En una película De terror es por eso Porque yo Yo sueño con el tema Siempre Siempre De alguna u otra manera Entonces cada vez Que veo algo de terror Que me cae Por mucho que sea Que no es tan No da tanto miedo Pero que me causa Un poquito de impacto Voy a soñar con el tema Entonces Es como que Masoquismo verlo Y nunca te ha pasado Que tipo Te pasa algo Que tú dices Estuve soñando Lo soñé o pasó Que tipo Tipo Como Premonición O un sueño lúcido O sea Tipo Hace poco Hoy estoy como Pero rata Sabes Que me estoy contando Toda mi vida personal Porque me decía Así Bueno A la gente le gusta A la gente le gusta La chacha Hace unos días Desafortunadamente Falleció Un conocido Alguien relativamente Acercano Y Este Tenía como que Ese sentimiento Por eso te digo No sé qué pensar De los sueños Porque claro Venía como que Muy sensible Y Me acosté a dormir Y en el espejo De mi cuarto Como a las Te digan 2 y 50 De la mañana Necesito que ustedes Que nos vean Aquí en vivo Me cuenten Si hubiesen hecho Lo mismo O si les parece Que lo que yo hice Fue una locura Porque yo Conozco la respuesta De Prado Y yo le conté Yo veo el reloj A las 2 y 50 De la mañana Y de repente Volteo hacia el espejo Y veo que pasó Alguien O algo O sea Por mí era la sensación Pero me estaba Así O sea Pero mal Es una cosa De que No me podía dormir Y digo Dentro de mi raciocinio De Vi algo Digo Mira Si van a ser Las 3 de la mañana Pero todavía no son Y la teoría De lo que nosotros Hemos hablado Durante todo este tiempo Es cierta A las 3 que sale El pata peludo Tengo 5 minutos Para espepitame Por esas escaleras Y escuchaste la descarga Y pipi a presión Con los pies para arriba Talón talón para arriba Se agarraron Y para subir De 4 en 4 Escalones Espepitada Espepitada Pero también dije Y eso me da La paz mental De que ya fui por la casa Y me di cuenta Pues que no hay nada ¿Sabes? Igual hice Espepitada Presión Me espepité Por las escaleras Me costó un poquito Dormirme Pero me quedé con la intriga Si de verdad Habré visto algo O hubiera sido La sugestión De estar un poquito Sentimental Y no sé No sé Pero yo Si hubiese tenido Que realmente bajar Despierto Prada Despierto el perro Mira Párate Que tenemos que Hacer pipi Pero es que Tú sabes Que si pasa algo así Si es verdad Y pasa algo Prada Prada ataca Bueno Yo corro Mientras tanto Es rata Pero si pasa algo así Y Estoy con Mercury Me toca a mí Echar los coñados Mercury es que te empuja Move bitch Sí, sí De los negros Siempre van a Primero de la película ¿Sabes lo que te digo? Están en mi hijo Con mi estado A todo Le falta No Por eso yo No hubiese bajado De esa hora No sé ¿Ustedes qué hubiesen hecho? Cuéntenme De verdad ¿Yo hubiesen bajado? O si se hubieran contado Sus ganas Pero bueno Hablando de esto De sueños Y de espanto De cosas Está lo que llaman La parálisis Del sueño Vulgarmente Conocido Como El muerto Que se monta En las cosas El muerto Que se siente Sí ¿Te ha pasado? Sí Eso es horrible Pero claro Aquí entonces Otra vez entra Una discusión enorme De mi vida Porque bueno En algunos momentos La brumería Y la cuestión Uno se consulta Para tu sacas ¿Sabes qué es lo que es El señor? Reísame el wifi El algoritmo Y te dicen Eso es un muero De hablar contigo Yo no quiero hablar contigo De hablar contigo Si te me paras en tema Háztelo No, no, no A mí De ninguna manera No, no De manera chévere Por ejemplo Tú llegas y me despiertas Pero así no O sea, tipo Me des miedo No, que Estás loca No A mí si acaso Es un sueño Y que tú te ves bonito Es un sueño Y que de repente Llegó Una primavera Una brisa Que me susurró No, no, no No te rías No me lo sabes Pero Prendame una vela Yo qué sé Pero Eso de que Mira, disculpa O la que hace El departamento De arriba o abajo Te acaba de mandar Los mensajes Disculpa ¿Tienes un mensaje No leído? No ¿No? Ahora Sí, me he pasado una vez Pero Es que como te explico Yo Porque estuve leyendo Esto de la parálisis Así como que tipo Disculpa A mí me he pasado mucho Y eso es un Es demasiado O sea Porque tú Nada más quieres como gritar Y es este típico Típico grito de De Ajá Escúchame Ajá Hablando de la parálisis Hablando de Hablando de Cuidado de Yo no sé Pero Ese grito es en silencio ¿Sabes? Que tú quieres gritar Para no te sale la voz Grito pánico Grito cagado Grito pánico Y uno se quiere mover Y uno no 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 Ya Después se no me puedo dormir No sé Yo creo que La vez que me pasó Yo Yo no sé Yo creo que me desmayé Tengo la sensación De que me desmayé O sea De que hice así como No sé Yo creo que me desmayé Bueno Te voy a decir algo Ese es el momento En el que todos los ateos Son creyentes Fieles Constantes De cualquier cosa Pero Pero Porque yo Yo no Rece mucho Ni nada Pero yo En ese momento Te acuerdas De todo Yo me Mira Yo veo que ya no me puedo mover Y digo Busca en tus archivos El Padre Nuestro Que te sepa El Padre Nuestro Que te sepa El angelito De la guarda De la cosa De cualquier cosa Cualquiera Un corte y pegue De cualquier Rezo Que te sepa A ver si Esto es interesante Salo Arrequínte Este Mercador Mira Tú sabes Que nosotros vimos En la serie Esta Behind Her Eyes Era como una miniserie No sé si lo han visto Behind Her Eyes En español Es Detrás de los ojos Detrás de los ojos Creo que es los ojos que te miran Puede ser Creo que es los ojos que te miran Esta de Behind Her Eyes Habla de Un poco del tema De la conciencia Dentro de los sueños Yo no sé si alguno De los ojos que te lo han logrado Hay dos cámaras hoy Y yo trato de ver una cámara Y me distraigo Porque se me distrae No sé Así que sí Ay Se cayeron chiquitos No Es que estoy un poquito distraída El pop Lo soy Ya la gente Pensar Ay Le mentir Entonces Te quedo Están como virolas hoy Están como raros No sé Bueno Bueno Pero la asunto Es que en esta serie Los que no las han visto Lo que pasa es que si les cuenta Como que todo Si les echo todo el cuenta Pues les voy a dar Un 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 Bueno Pero es sobre Los viajes astrales Basically Entonces Yo digo Eso de estar consciente De los sueños Es lo mismo Que los viajes astrales Mira No soy un experto En esto Pero creo que no Creo que son cosas distintas Yo he tenido sueños lúcidos Hace mucho tiempo Que ya no Pero yo recuerdo Que le he tenido sueños Donde Estando dentro del sueño Me He caído en cuenta Que he estado soñando Y he podido tener Como que la voluntad De poder soñar Lo que yo quisiera O sea Yo me acuerdo Que en ese entonces Era como una pesadilla Y yo me acuerdo Que yo dije Y me di cuenta Que como que era un sueño Y dije Un momento ¿Estás soñando? Y pude cambiar Que era como un paisaje Creo que me pasó Esa Y después una segunda vez También era como una pesadilla Y también como que Dentro del sueño Descubrí ¿Pero que eso significa Que no estás como que Dormido profundamente Sino que simplemente Estás imaginando cosas Pues, ¿sabes? Eso es lo mismo ¿Sabes? Porque no estás en un sueño profundo Porque tu inconsciente No está relajada No imagino O sea, no manda todo orden A tu consciente ¿Sabes? No creo No recuerdo Pero ya me pasó mucho tiempo Pero no recuerdo Ya, tipo que ya va Pero en verle cantó a la reina Y yo tengo muchos sueños raros Y tuve uno donde La reina La tía Isabel Me invitó a su palacio De Buckingham De Buckingham Y de repente Ella me llama al escenario Tipo Tipo sobrino Discúchame Y me subió Y me puso a cantar Yo quedo Aleluya Que ni siquiera me la sé Pues Pero yo me la sabía Y la canté Y brutal Y yo le decía No, yo no canto Disculpe Estoy tímida Y de repente Y después me perseguían Los guardias reales Ah, imagínate Y también Me enseñó a cantar a Rihanna Le digo así Tipo Rihanna Estaba con Rihanna Entonces Un gathering Tipo normal Y ella Tipo un drinky Una cosa La rígida Ella estaba como cantando Ahí Como amenizar el ambiente Y le dije Disculpe 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 Rihanna Rihanna Sigue Ven acá Nena Estás cantando Como de la garganta No llegas al tono Y entonces Yo estaba dando Y me la explícame Y la empecé a dar clase Normal Normal Chao Y estaba De medio latita Digo ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Disculpa Yo te enseño a cantar a Rihanna Porque me parece que ya se pone un poquito más sal Yo eso lo voy a poner en el currículo A veces me invitan así como Sibon A los cabelos De boys De jurados Por eso es que Prada suena como sueña Como sueña No sueña Sueña A ver No sueño Ay me va a solar los sueños Prada siempre sueña que está corriendo Es verdad Si yo no me decía si yo no lo rondario Me decía una galgo Una galgo Algo que da Una galga Bueno ¿Dónde más? No sé No sé Pero lo pensé ¿También es decir una galga? Yo creo ¿Has entendido? No 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 Pero sí, ella siempre está soñando que está corriendo y a lo que da. Y es pepitada. En cambio, Mercury siempre sufre. Mi hijo sufre. Mi hijo sufre, sufre. Sufre mucho. Pero de repente se hace... A las tres de la mañana. Es verdad, yo lo escucho criando. Siempre es de madrugada. Pero unos agullos que sufren esto, de dolor. Y me parece tú... Tener de la mañana mi cuerpo. Prada, Prada me lo hizo una vez y yo... Ya, ya, Prada, Prada, ya. Estoy pensando. Estaba creciada. Y de la comida. Si no, Prada, si no. Yo estoy un poquito como asustadizo. Bueno, eso es válido. No, no, no. De verdad que sí. Yo me acuerdo que una noche que estaba los Fox, que ya hemos hablado antes como hacen los Fox, y si no se van a los primeros episodios de como a esta hora, los Fox de verdad hacen como la llorona. Y sonaba los Fox, y unos minutos luego, o sea, literal, Fox, cinco minutos luego, Mercury respondiendo. Le digo... Muchas gracias. Te lo agradezco, pero no. Mira, ahora tengo una pregunta. Los sueños en la antigüedad. Porque uno hoy en día, uno puede soñar que sí con cosas futurísticas o supersónicos, pues, por ejemplo. Sabes, un carro que vuela, una cosa, un... No me imagino al tipo que se imagino la gente que iba a usar charcleta con media. Porque tú sabes que la gente dice que cuando tú usas charcleta y media tienes diarrea, ¿qué vínculo tiene eso? Sí. Sí, de menos la pesita fría. Usted te baja tensión. Bien dicho, dicho. No sé. Se me ocurre, pero no sé. Tengo un golpe nulo aquí. No. Ustedes están un poco distraídos hoy. Pero es que me duele... No, que tú sabes que la... Es que me duele. Y claro que me estoy grabando. Es que me aprieto, me hago como... Como... Ajá, pero... ¿En qué soñaban la gente de antes? O sea, no sé, los cabarecos, por ejemplo... No sé, me imagino que soñaba... Eh... ¡Tascracás, cracás, cracá! En el Amazonas. Bailaba así tipo tal, y soñaba que ella mañana iba a ser el aeróbico perfecto para que lloviera. Sabes, mañana iba a ser... Y llovía. ¿Sabes lo que me dijo? O sea... No? ¿Te lo imaginan así? No, bueno, no. En la India TV, allá. Soñando. Mañana sueño que... Mañana sueño que yo traigo al fuego. es un sueño el que soñó con la rueda la mejor también la solución era problema igual que también estaban los indios los indígenas antes que llegara a Colón ellos no soñaban con Colón te soñaban con una yuca te soñaban con un Yukon pero con Cristóbal no lo creo esos son los sueños que nos vamos a tocar el día de hoy a lo digo yo si te lo quiero porque estamos hablando de la oreja y yo pude haber soñado con una vaso aquí no hay no hay frutas de dudar culo que nos salve bueno, bebe plátano una cosa la cosa tropical ahora definitivamente hay una cosa que sí tenemos que nombrar y es la diferencia entre los sueños entre hombres y mujeres eso es verdad bueno, es verdad mira no sé si ustedes lo logran escuchar pero nosotros tenemos la puerta de estudio cerrada y nuestros caballitos están intentando la puerta de la puerta pero no lo puedo ver en la puerta mira, yo creo que entre sueños de hombres y mujeres hay un sueño muy en particular que a nosotros hoy se nos cumple y es que hoy con nosotros en el programa de Comunista Ahora tendremos a la modelo que estuvo en el Miss Venezuela que de paso es actriz y está casada con el mismísimo Libertador ¿sabes de qué te estoy hablando? claro que sí Claudia Lagarta y con ustedes bienvenida Claudia yo me imagino que todo el mundo te pregunta esto ¿de dónde viene el apellido Lagarta? Lagarta bueno, mi papá es italiano entonces bueno de por allá te viene Lagarta con los teos pero todo el mundo siempre he pensado que es un sobrenombre tengo amigos o sea que después de no sé 7, 8 años me dicen ¿pero es que este es el apellido? y yo o sea tienes 8 años conociéndome ¿no? es verdad todo el mundo asume que es una pobre y sabemos que comenzaste en el mundo del modelaje con el Miss Venezuela ¿ese fue como que tu comienzo realmente o ya antes hacías como modelaje o hacías un poquito del tema? bueno como 6 meses antes de concursar en el Miss Venezuela ya había entrado con una agencia de modelo este bueno hoy en día es mi gran amigo y él fue como que el que me descubrió entonces nada de ahí empezamos a trabajar hice uno que otro casting pero nada así este y de allí él me dice mira pero ¿por qué no te metes en mi Venezuela? y yo ay no en Venezuela no no me gusta hacer reír yo voy cara de tú sabes no te va a abrir muchas puertas que no sé qué bueno tanto Dios que pero hablando de sueños o sea ¿qué soñaba Claudia la gata que iba a hacer cuando fuera grande cuando tenías no sé 10 años bueno fíjate que sí soñaba muchas veces sabes el típico de que te encerrías en tu cuarto y me ponía la corona pero de verdad que o sea sí cuando veía los concursos pero me llamaba más la atención eso el modelaje la pasarela eso me llamaba muchísimo más la atención la actuación sí que nunca me pasó pero ¿cómo llegas entonces a la actuación después de nunca haber querido ser actriz? bueno por este mismo amigo es lo muy bueno amigo o sea él sí él ha sido todo mi tú sabes por él mismo me dice bueno pero comadre el modelaje tú sabes una se empieza a poner más vieja entonces bueno usted sabe ahora son las niñas de 12 años 14 usted ya está grandecita y yo pero bueno no yo estaba estudiando administración de empresas y yo no yo bueno yo me dejo para eso me estoy preparando voy a estudiar mi carrera ay comadre por favor yo te veo así una bolina yo estoy en mi esquina nada de eso entonces me dice bueno pero ¿por qué no te llevamos a donde el Quimede Rivero? yo ¿El Quimede Rivero? estás loco en benefición que sí que vamos a hacer un casting y yo no o sea a mí las cámaras no me gustan o sea yo no sé hablar por ejemplo cuando estábamos haciendo los desfiles de moda venían a entrevistarnos y yo salía corriendo mi mamá me decía ay ya todas en el programa no sé qué que las entrevistaron y a ti no y yo bueno porque a mí no me gusta y salía corriendo eres el equipo eres el equipo de Franber Franber es igualito yo iba a un casting este chévere hace mi casting pero si decían es casting al lado y tienes que decir mira tengo que hacer una diligencia no te me o sea ya yo vengo pues no volvía porque de verdad me daba como pánico o sea eres de este equipo eres del equipo de mi querida yo igual yo hacía casting y bien pero si tenía que hablar o actuar mucho los cuintos sabes bueno una vez eso llegué y me primero como que sí o sea según ustedes de repente me llaman y que tienen empieza en una novela de la semana que viene y yo ¿qué? o sea ¿no? ¿qué es eso? claro era un personaje súper pequeño pero bueno pero bueno te habría las cosas yo dije nada ahora sí voy a empezar como que ahí por esto o sea si me quisiera como por supuesto este formar a ver qué talleres y o sea tampoco es que voy a llegar así de una este y bueno desde ahí en Benevisión estaban haciendo un curso que era muy completo que era con Héctor Manrique este Marco Reyes Andrade estaba Felice Canetti en Bonedicción este la expresión corporal entonces bueno nada una vez que empecé en el curso como tal que estuvimos casi un año ahí me enamoré de la actuación y ahí sí que y más nunca fue este famoso a Héctor Manrique y sigue siendo penosa fuera de las cámaras es una persona introvertida fuera de cámaras bueno algunas veces sí mucha gente piensa que por ejemplo que soy muy serio que soy antipática pero algunas veces como mi defensa de de que todavía sí o sea sigo luchando con eso y entonces tú me ves que yo me si voy a un sitio así yo me pongo con mi cara y así como bueno ahora es como yo mi cara de descanso pareciera que estoy brava pero una vez que yo agarro confianza ya no hay quien me pare a mí me pasa algo parecido que siempre me lo dice me dice sonríe claro porque mi cara de descanso es que no es que estoy molesta sino que pareciera que estoy además que yo soy cegada y así como que porque yo veo el bojote pero entonces no veo la facción o sea no veo y yo digo será no será saludo voy a quedar como un idiota pero no sé pero yo tenía años pero nunca echaba bojote un bojote un año pero nunca echaba esta palabra claro pero si es que nosotros el venezolano que nosotros hablamos es en el programa y entre nosotros porque nosotros vivimos al otro lado del mundo pues más allá no podemos vivir está bueno más dentro más dentro no pasa nada mira llegaste al cine llegaste al cine como llegas al cine has hecho cine has hecho algo más allá Adri cuéntanos cómo fue la experiencia la primera película que hice fue como en el 2009 fue una película en México de un director Mauricio Wallerstein que bueno es mexicano pero estuvo muchísimos años aquí en Venezuela de hecho se casó con una actriz venezolana Marisela Berti y ellos ya tenían rato en México y este pues él quería volver otra vez porque tenía mucho tiempo sin hacer cine y este bueno se plantea esta película y la protagonista era una venezolana entonces nada ellos empezaron a hacer casting tenían en un momento una chica al final este la actriz pues dijo que no este volvieron a hacer casting y entonces en ese segundo casting me llamaron y bueno hice el casting y de verdad que chévere salqué de obviamente bueno lo hicimos aquí en Venezuela él estaba en México pero bueno él estaba por Skype y todo y viendo la cosa como era todo estaba el productor aquí y bueno quedé seleccionada y chévere me fui para México tres meses fue una experiencia súper bonita donde realmente bueno era otra cosa aparte que bueno es lo que te digo era la primera vez que hacía cine y aparte era cine como con todos los hierros todos los juguetes ¿no? este y súper chévere y bueno ¿y cómo te trató el acento en México? ¿tenías que trabajar con un acento normal? no era una venezolana entonces claro no tuve no tuve ningún un problema en ese sentido ¿y entre cine y televisión? más bien eso los mexicanos estaban tratando de hablar a venezolano mira y entre cine y televisión cuéntame ¿qué te gusta más? ¿dónde te ves más posicionado? ¿qué te gustaría más hacer a futuro? no creo que las dos cosas o sea para mí las dos cosas actuar realmente sea teatro sea cine sea televisión me encanta cada una la disfruto muchísimo por supuesto el teatro tienes el contacto con el público algunas veces por supuesto la televisión si estás al aire es lo rápido que es todo que a lo mejor por supuesto no tienes el tiempo como de que este personaje me gustaría que fuera por aquí por aquí sino simplemente mira se grababa dale entonces claro te van llegando las escenas te van llegando entonces claro no tienes como que el personaje bien armado en cambio en el cine a lo mejor eso sí es lo rico del cine ya tienes todo y puedes ir buscando 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 y armando bien tu personaje y tener una propuesta chévere ¿y de teatro? ¿te sientes que el teatro puede ser algo que te gusta o teatro lo ves como más difícil o no, no el teatro yo he hecho varias obras de teatro aquí en Venezuela y de verdad que también lo disfruto muchísimo por supuesto siempre está eso del nervio porque bueno es el nervio de estás en vivo estás ahí con el público es la cosa de que si me equivoco o sea ¿pa' dónde voy? ¿pa' dónde agarro? siempre que voy a estrenar o sea ¿quién me dijo a mí que yo hiciera esto? ¿qué hago aquí? yo me voy me voy para mi casa eso siempre pero bueno pero al final cuando sales ya lo disfrutas y te metes en el escenario y ya listo genial mira el equipo de producción nos comenta que eres una persona que llora con facilidad ¿eso es verdad? ¿que lloro con facilidad? sí ¿cuál sería la última película o la serie que viste que te hizo llorar? ay a ver ¿por qué me preguntan estas cosas? tú sabes que cuando te preguntan las cosas así o sea te quedas en blanco se quedas en blanco y todo se pierde Titanic lo último ¿cuál sería? ay no sabes el libertador siempre puedes saltarla y nosotros te la compramos ¿viste? rápido vas vas sí bueno esa fue la la el capítulo final de Bolívar fue no te lo esperabas no nunca nunca habías visto esa historia no te lo esperabas eso mira Salvador te iba a preguntar justamente por él mira que tan ¿viste Laura? hola 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 ay mira porque sabes que lo estaba viendo yo siempre te saqué en tus redes sociales y me encanta que él es pelirrojo sí hay pelirrojo dentro de tu familia pero no sé de dónde salió no 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 sabemos de dónde salió realmente bueno a ver yo tengo mírame que bello él es bellísimo más que súper pelirrojo siempre lo veo y digo ¿por qué su cabello es tan lindo? no no sabemos Jerónimo por supuesto cuando lo vio cuando salió de la barriga dice que le dio los pies y dijo menos mal que los pies son como los míos porque si no te voy a meter tú solo y tú y tú te lo llevaste a México cuando te fuiste a México no en ese momento que yo hice la peli todavía no estaba Salvador ah buenísimo o sea que él siempre estaba en Venezuela a ustedes le ha tocado vivir nosotros estuvimos a los Jerónimos le tocó hacer una producción en Telemundo el Chema y ya Salvador estaba y nos lo llevamos estuvimos como cuatro meses allá este después cuando él hizo Bolívar nos fuimos los tres nosotros estuvimos viviendo dos años en Bogotá teníamos planes de irnos a México y vinimos a Venezuela a hacer unas funciones de teatro de una obra de Luis que se llama Camas este y nos agarró la pandemia y aquí nos quedamos aquí la pandemia tuvo muchos planes se cambió la vida a todo el mundo este nos mudamos nos mudamos o sea nos andamos a traer nuestras cosas porque estuvimos cuatro meses esperando con el apartamento allá a ver qué pasaba si abrían el aeropuerto o los vuelos no ha pasado nada no abrieron entonces tuvimos nada bueno vamos a traernos ya nuestras cosas y un amigo de nosotros allá fue el que nos lo hizo la mudanza como que dijo madre esto es tuyo sí dale vete lo siento no dale eso sí no fue pero tendrían planes de volver a salir ropa ropa con ollas de cocina me hizo todo un desastre pero bueno ya agradecemos que nos metió todas nuestras cosas lo hizo todo tendrían planes de volver a salir o sea de vivir afuera o ya se quedarían allí bueno nosotros seguimos con nuestro plan de México nos gustaría como irnos por allá y intentar un rato por allá ver qué tal aparte que bueno aquí ahorita tú sabes que en este momento en Venezuela no hay mucho bueno sobre todo eso dramáticos no hay nada bueno en México México tiene una buena producción ahorita en contra de eso en México se moreben muchísimo más las cosas y eso es un plan que siempre hemos tenido yo tengo ahorita fui viajé hace poquito yo tengo la residencia permanente entonces bueno por ahí uno también está como que esa parte tranquilo tiene sus papeles para trabajar ahorita tenemos unas funciones de Lujeronimo de la obra de teatro donde yo soy la productora y tenemos unas funciones en Maracay y tenemos otras aquí en Beude por favor entonces bueno ahí estamos esta es la de ser mamacito aparte que Lujeronimo salió o sea me dejó a mí sola aquí con el niño ok hablando o sea el libertador no te ayudó en esta conquista ¿no? en esta no siempre me dio pero en esta no este ¿cómo es eso de estar casada con el libertador te han echado broma con eso? ah bueno si a cada rato tú sabes ya muchas muchas personas ya se olvidaron incluso a los Jerónimos y no le dicen Bolívar pues yo se quedó Bolívar y entonces a mí me dicen que yo soy la Manuelita pues la verdadera la verdadera Manuelita sí pero súper chévere de verdad que que fue un proyecto muy bonito de verdad este fue difícil porque él estuvo grabando prácticamente que o sea toda la serie fuera de Bogotá entonces nos veíamos muy poco yo estaba con el niño este en Bogotá que ya yo había ido a trabajar habíamos ido de vacaciones muchas veces pero igual o sea es un país diferente sola con él adaptarme él adaptarse fue difícil realmente por un seis meses o casi siete meses pero bueno chévere sí bueno eso es lo bueno de tener una pareja que pueden hacer las cosas en equipo ¿no? eso hace la diferencia ¿tienes algún proyecto que venga ahorita? bueno ahorita estamos ahí eso con lo de la obra de teatro de Jerónimo tenemos en mente otra obra de teatro para hacer los dos ahí viendo cositas a ver que que sale por ahí genial bueno bueno Claudia nada queríamos darte las gracias por tu tiempo igual que a Salvador un abrazo fuerte en la distancia bueno más que bienvenida en Irlanda en Dublín según a veces viene por este lado se la deja la obra por aquí se la deja la obra una de niños todo nos vemos por allá la voy a llegar tocando a la puerta es de verdad seguro que sí papá bueno muchísimas gracias y un beso no, 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 no por la invitación besos cuídate bye chau